Hello, hello, hello. Good morning, my beautiful students and handsome students. 5093, Antonio Raimondi, School, Vintanilla Callao. Esta clase es especialmente para ustedes, my beautiful students. I'm Jebel Bonifacio, yo soy Jebel Bonifacio, your English teacher. Te doy la bienvenida, welcome to Jebel Perú, Inglés Fácil. Bienvenido a Jebel Perú, Inglés Fácil, en donde vamos a aprender step by step, paso a paso. Es por ello, yo te invito, tienes que quedarte aquí para poder aprender juntos. No me dejes solo, hablando. Acompáñame en esta clase, muy bien. Si llegaste por primera vez a este canal, yo, por favor, te invito. Tienes que quedarte aquí, vamos a aprender, ok. Excelente. Esta clase es con mucho cariño para mis grandes amigos, para mis estudiantes. ¿Quiénes realmente quieren aprender inglés? Excelente, vamos a continuar entonces. Well, my beautiful student for today. Our topic is about job and, job and occupations. Ok. Trabajos, profesiones, ocupaciones. Pero, acompañado de eso, el día de hoy vamos a aprender verb to be. Verb to be. Vamos a armar oraciones, vamos a hablar en inglés, utilizando el verb to be. Excelente, excelente. Muy bien. Acompáñenme en esta clase, chicos. Por favor. Please. Excelente. Entonces, vamos a aprender esto. Vamos a poner aquí. Porque nuestra clase, el día de hoy, es verb to be, acompañado de ocupaciones, profesiones. Ok. Excelente. Es por ello traigo, chicos, algunas profesiones, ocupaciones. Vamos a aprender. Ok. Pay attention, please. Pay attention, please. Luego también va a haber ejercicios. Ok. Vamos a practicar. Excelente. One, two, three. Action. Singer. 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 Repeat after me. Singer. Singer. Journalist. Journalist. One more time. Journalist. Next. Student. Student. One more time. Student. Teacher. Teacher. Or in American English, teacher. One more time. Teacher. Engineer. Engineer. One more time. Engineer. Next. Soccer player. Soccer player. Perfect. Doctor. Doctor. In British English, it's doctor. Doctor. Next. Chef. Chef. Waitress. Waitress. Excelente. Excelente. Muy bien. Mis queridos estudiantes. Gracias. Thank you very much, my friends and students. So, singer. Singer. Look at this picture. Look at this picture. She is a singer. Ok. She is a singer. Excelente. Muy bien. And next. This is. Journalist. Journalist. Periodista, ¿verdad? Journalist. Journalist. Excelente. Next. Picture. Next picture. Teacher. 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 I'm sorry. No. This is. Student. I'm sorry. I'm sorry. Ok. This is. Student. Student. Next picture. Next picture. This is. Picture. This is. This picture is. Teacher. Ok. Teacher. Y luego vamos a armar oraciones. Con el verb to be. Solamente estamos mencionando ocupaciones. Profesiones. Ok. Excelente. Vamos step by step. Paso a paso. Ok. Teacher. Teacher. Perfect. Here I have. Engineer. 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 Ok. Next. Soccer player. Soccer player. Ok. Next pic. Next picture. We have. This is. Doctor. Doctor. Next picture. Chef. 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 And finally. Waitress. Yes. Waitress. One more time. Waitress. Perfecto. Aquí tenemos. Verb to be. My beautiful students. Please. Pay attention. Verb to be. Verb to be has three categories. Tiene tres categorías. ¿Cuáles son? Esas tres categorías. So. Example. Here. We have. So. This is. Am. Am. Verb to be. Am. Am. Next. Is. Yes. And. In plural. Are. Are. Ok. Excelente. Cuando nosotros hablamos verb to be, nos referimos aquí. Am. Is. Are. Ok. Algo más. Quiero agregar aquí para ustedes, chicos. One moment, please. Algo más para ustedes. ¿Qué dice? So. This is my English book. Este es mi libro de inglés. Ok. Quédate aquí. Finalizando el vídeo. Hay sorpresa para ti. Hay sorpresa. Quédate. Juntos. Vamos a aprender. Excelente. Muy bien. Verb to be. Nos indica. Verb to be. Ok. Verb to be. The verb to be. Ok. Es aquel verbo auxiliar que significa ser o estar. Ser o estar. El verb to be. ¿Qué más nos indica? Ser o estar. Aquellas terminaciones con, como por ejemplo, soy, eres, es, estás, estamos, somos, etcétera, etcétera. Se entiende como una condición y acción del sujeto. Más adelante deberás diferenciar entre condición y acción. Así que es importante que entiendas el significado de estas condiciones. Cómo se unen con los sujetos. Am. Is. Are. Excelente. Muy bien. Muy valioso. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, aquí ya tenemos verb to be. Am. Am. Soy. Ok. Soy. Estoy. This is in Spanish. Ok. Is. Es o está. Yes. Next. Are. Eres. Somos. Son. Ok. Perfecto. Y aquí tenemos sapiut pronouns. So. My beautiful students, don't forget. Verb to be work with sapiut pronouns. With sapiut pronouns. Here. Totally we have sapiut pronouns that are totally seven. Hay siete. Ok. Hay siete. Here. Example. Here we have. I. You. He. She. It. We. They. One more time. Repeat. After me. I. You. He. She. Be. Excellent. Eat. We. They. Wonderful. Excelente. Muy bien. Excelente mis estudiantes. Vamos a continuar. So. My beautiful students. Vamos a explicar. Como les dije. Paso a paso. Para que puedan entender. Ok. Para poder aprender. El verb to be. Students. I. I. Significa en Spanish. This is. I. Yo. Yo. In this case. You. And this is. Tú. O además. O además. Tenemos aquí. This. This. Ustedes. Ustedes. U. Tú. Ustedes. Next. He. Él. Vamos a poner aquí. Él. She. She. Ella. Excelente. Continue. Vamos a continuar. Vamos descubriendo. Ok. El objetivo es. Tienen que entender. Ok. Tienen que saber también. En español. Qué significa. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos? If. If we use for. Animals. Or. Things. Para cosas así. Animales. Y como español. Podemos traducir. Eso. Eso. O esa. Ok. Ok. Continue. Here we have. Ir. 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 I'm sorry. We. No. We. We. Nosotros. Nosotros. Y they. They. Ellos. Ellos. Excelente. 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 Mis queridos estudiantes. Aquí tenemos. Paso a paso. I. Significa yo. You. You. Tú. Ustedes. He. Él. She. Ella. It. Eso. Esa. We. Nosotros. They. Ellos. Excelente. Perfect. Perfect. Muy bien. Ahora vamos a trabajar aquí. My handsome students. Vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar en. Affirmative. Affirmative. Ok. Vamos a armar oraciones. Affirmative. Here. Vamos a poner aquí esto. Affirmative. Pero quiero enseñar de. Sapient pronouns. Trabaja. Ok. Con. Am. Is. Are. Ok. Please. Can you help me? Me pueden ayudar chicos? Can you help me please? Mira. I. 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 So. Work with. I. Trabajaría con. Am. Is. Or. ¿Cuál sería chicos? Am. Is. Or. Are. Please. Trabajaría con. Am. Ok. Mira. Sería así. Am. I am. Yo soy. I am. Yo estoy. Perfecto. Next. You. 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 Aquí tengo you. A ver. Vamos a ver. You. Trabaja con. You. 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 Are. Perfect. You. 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 Are. Tú. Eres. Tú. Eres. Ustedes son. So. My beautiful students. Don't forget. You. Podemos usar para singular y para plural. Ok. Vamos a ver algunas oraciones después de esto. Simplemente queremos saber you. En qué momento usamos o para qué. You empleamos para singular y usamos para plural. Ok. Vamos a ver oraciones. Primero vamos a terminar esto. Ok. Entonces. He. He. Trabajaría with. Is. Yes. He. Vamos a poner aquí. He. Entonces. He. She. He. She. Trabaja. With. Is. He. Is. Él. Es. O él. Está. She. Is. Ella. Es. O ella. Está. Perfecto. It. Eso es. O esa es. It. Is. Y aquí. En plural. Example. Here we have. Here we have. En plural. En plural. We. They. Ahí está. We are. Nosotros somos. Nosotros estamos. They are. They are. Ellos son. O ellos. Están. Perfecto. Excellent. Excellent. Muy bien. Entonces vamos a repasar aquí. Sería. I am. I. Am. Yo soy. O yo estoy. You. Are. Tú eres. Ustedes son. He. She. Is. Ok. Next. We. Are. They. Are. Perfecto. Excelente. Continuamos. Ahora. Vamos a armar oraciones. Negative sentences. I'm sorry. Afirmative sentences. Oraciones. Afirmativas. Ok. I'm sorry please. Here. In this part. Ok. Vamos a armar. Afirmative sentences. Example. My beautiful student. Here. I have. This picture. Ella es. Una. Ingeniera. ¿Verdad? Ella es. Una. Ingeniera. Entonces. En inglés. Vamos a armar. Oraciones. Aquí. Aquí vamos a armar. Muy bien. Sería. Ahí. Estaría bien. Ok. Perfecto. This is. Number one. Primera oración. Ok. Vamos a poner aquí. Number. Number one. Number one. Ahí está. Entonces hemos dicho. Ella es una ingeniera. Ella. Tenemos aquí. Ella. She. She. Vamos a poner aquí. She. She. She trabaja con. She is. Ok. She. She is. Excelente. She is. Una. Ingeniera. Una. O un. Eso en los videos anteriores. Ya está. Paso a paso. En los siguientes videos. Que ya están aquí en este canal. Puedes revisar chicos. Pueden revisar. Ok. En qué momento usamos. A. Y an. Yo los invito. Ok. Por favor. Please. Aquí. Vamos a trabajar with. She is. An. She is an. Ingenier. Ingenier. Ok. Ingenier. En. Period. Period. Perfecto. Excellent. Eso es. Verb. To be. She is. An. Ingenier. She is. An. Ingenier. Ok. Number two. Number two. Number two. Vamos a ver. The second sentences. Ok. The second sentences. Here. Example. I have. Quiero decir. Ella. Es. Un estudiante. Ella. Un estudiante. Please. Can you help me? Me puedes ayudar por favor? Como sería? Ella. Es. Un estudiante. She. Is. A. O. An. She. Is. Student. Perfect. Perfect. Excellent. Entonces. Aquí. Vamos a armar la oración. Va a ser. This is number two. Number two. Number two. She. O. También podemos poner nombre. Nombre. Example. This. Lorena. 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 Lorena is. Lorena is. Ahí está. El verb to be. Is. Lorena is. Lorena is. A. Lorena is a. Es. Student. Student. End. Period. Ok. Perfecto. Estamos en oraciones afirmativas. Perfecto. Next sentence. Next. Here. I have. Example. She. O Shakira. Shakira es una cantante. Entonces. Esa oración. Please. Sería. Shakira. Is. Are o am. Is. Perfecto. Shakira. Is. Excelente. Excelente. Shakira. Vamos a pegar aquí. Shakira. Shakira. Esto sería. Number three. Number three. Shakira. 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 Sería. Is. Ok. Is. Verb to be. Recuerda. Ok. Shakira. Estamos reemplazando. She. Ok. Para no decir siempre. She is. She is. She is. Ok. Debemos emplear también nombres. Ok. Perfecto. She is. She is. A. She is a singer. Right. She is a. A singer. Singer. She is a. Singer. Ahí está. And. Period. Period. Ok. Please. This is period. Well. My beautiful students. Please. Don't forget. Si todavía no entiendes muy bien en qué momento usamos A. Ok. Y en qué momento usamos AN. Por favor. Trata de ver los videos anteriores. Ok. En este canal. Está explicado paso a paso. Ok. Cuando usamos AN y cuando usamos A. Ok. Perfecto. Una más. One more please. One more. One more. Una más. Vamos a hacer. Una más. Una oración más. Please. Una oración más. Please. Here. Vamos a armar oración en plural. Example. Queremos decir. Ellos son estudiantes. Ellos son estudiantes. Ellos son estudiantes. Please. Can you help me? ¿Me pueden ayudar chicos? Ellos son estudiantes. Ellos son estudiantes. Ellos. ¿Cómo se dice? We or they. Ellos. Ellos. Perfecto. Number three. Número tres. Number three. Número tres. Ok. She. Entonces aquí sería nosotros. O ellos. Hemos hablado. Ellos. They. 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 Trabaja con. They. Trabaja con. El verb to be. Are. Ellos son. O ellos están. They are. They. They. They are. They are. Students. They are. Students. Es. Students. Como está en plural tenemos que agregar. We ask the letter S. Ok. Don't forget. Cuando ustedes chicos aman oraciones. En plural. Don't forget please. Add the letter S. Agrega la letra S. Agrega la letra S. Students. End. Period. Ok. End. Period. Recuerda. Pero teacher Hebel. Teacher Hebel. Puedo agregar aquí. A. Or. Or an. No. No podemos agregar. ¿Por qué? Porque esta oración está en plural. Plural. Está en plural. Ok. Please. Please. Don't confuse. Está en plural. Y cuando nosotros hablamos en plural. No podemos agregar. A. An. Ninguna de ellos. Solamente va así. They are. Students. They are. Students. Please. Don't forget. We add. An. A. En oraciones. Singulares. Nada más. En una oración singular. Perfecto. Hasta allí. Está claro. Please. Repeat after me. Vamos a practicar la pronunciación. Ok. Please. She is an engineer. Number two. Lorena is a student. Shakira is a singer. They are. They are a student. Perfecto. Perfecto chicos. Thank you very much. Gracias chicos. Seguimos aprendiendo inglés. Muy bien. Congratulations. My beautiful students. Felicitaciones. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Mis grandes amigos. Grandes estudiantes. Thank you very much. Student. Present. Vamos a continuar. Pero esta vez vamos a aprender short form. Forma corta. Para no decir she is, he is. Ok. Short form. Let's see. Begin. Vamos a iniciar. Ok. Aquí. Short form. Aquí tenemos sapient pronouns. Los pronombres personales. Este carita feliz representa sapient pronouns. Ok. Happy face. Sapient pronouns. Aquí tenemos sapient pronouns. I, you, he, she, it, we, they. Pero vamos a aprender en esta ocasión short form. Ok. Short form. Entonces yo puedo decir por ejemplo. Ya no puedo decir I am. Puedo decir de esta manera. I'm sorry please. Puedo decir de esta manera. I'm. 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 Next. Sería short form. You're. You're. Perfecto. He. Para no estar diciendo. He is a student. Entonces diríamos de esta manera. ¿Verdad? Mira aquí. He is. He is. She. She. También sería. She is. Perfecto. Y aquí tenemos. It's. It's. We. Sería. Where. 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 Vendría a ser they. They. There. There. Perfecto. Excelente mis queridos estudiantes. Entonces. Sería. I'm. You're. He is. He is. He is. It's. Where. There. ¿Ok? This is short form. Short form. Forma corta. ¿Ok? Please. Veamos algunas oraciones. Example. Here we have. Ella es una doctora. Doctora. Entonces. Sería aquí. Vamos a poner aquí. Solamente. Para ver. Una oración. Y esta oración sería. Afirmative. ¿Ok? Afirmative. Short form. Short form. Entonces. Sería. Por ejemplo. Ella. She. Number one. She. She. Sí. She. Pero. En short form. Sería. De esta manera. She's. She's. She's a. She's a. Doctor. She's a. Doctor. Perfect. Perfect. Excelente. She's. She's. ¿Ok? O también. Si quieres decir. Por ejemplo. Con nombre. Puedo decir. Por ejemplo. Puedes poner nombre. Carla. 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 Para no estar diciendo. She's. She's. Entonces. Sería. Carla's. Carla's. Yes. Carla's. A doctor. Doctor. Carla's a doctor. Ok. Carla es una doctora. Carla's a doctor. Ok. Perfect. Excellent. Una más. Una más. Puedes decir. Por ejemplo. This. Ella. Es una. Mesera. O moza. Ok. Entonces. Sería. De esta manera. Vamos a armar aquí. Ahí está. Perfect. Perfect. Number two. Number two. She. O vamos a poner. Maria. 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 Vamos a poner. Maria. Is. Normal. Como estaban. Por ejemplo. Maria. Is. Maria is. A. Waitress. O también puede decir. Puedo decir. Puedo decir. Ella. ¿No? Forma corta. Yeah. She. She's. 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 Sería. She's. I'm sorry, please. She's. 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 A. She's a. Waitress. Ok. She is a. Waitress. Perfect. She's a. Waitress. Uh-huh. Ahí está. She's a. Waitress. Ella es una. Mesera. Perfect. Thank you very much. Continue, please. She's. 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 Muy bien. My beautiful students. Esto es. The first part. La primera parte. Hemos aprendido. Oraciones en afirmativa. Y también hemos aprendido. Utilizando short form. Y más. Las ocupaciones. Profesiones. Esto ha sido la primera parte. En el siguiente video. In the second part. In the second part. Vamos a aprender. Negative. CNS. And. Questions. Preguntas. In the second part. Video. Pero. Como les prometí. Para aquellos estudiantes. Que se quedaron hasta aquí. Hasta el final del video. Tengo. Una sorpresa chicos. Para ustedes. This is. I have. Totally. Five. English books. Tengo cinco libros. Cinco libros. Este. 31 de mayo. Del presente año. Voy a sortear. Para ustedes. Es para ustedes. Este libro. Yo soy el autor. Hebel. Bonifacio. Castillejo. Ok. Entonces. Esto los voy a obsequiar. Totalmente gratis. Ok. Para que puedan estudiar. En su tiempo libre. Bueno chicos. Entonces. Por favor. Que tienes que hacer. Simplemente. En este video. O en los demás. Vídeos. Por favor. Please. Comenta. Regálame un like. Pero el requisito es. Tienes que comentar. Y desde ahí. Para yo poder. Anotar. Tus datos. Y el 31. Estaré. Sorteando. Estos libros. Totalmente gratis. Y luego. Me estaré comunicando. Con ustedes. Ok. Excelente. Mis estudiantes. Thank you. Very much. Nos vemos. En el siguiente video. Bye bye.